Buenas a todos chicos y chicas y hoy en este video de los 5 saludos de 2010 1. Saludos a todos los profesores del instituto 2. Saludos de Moisés Te saludo 3. Saludos de Javier Perona 4. Saludos a Escoto Y 5. Este es Dobro Ya lo sé que ya lo he saludado a él en el saludo de 2007 Aquí hay el link en la descripción del video Y nada, eso fue los 5 saludos de 2010 Dejet Y pues ya está Ya está, hace mucho frío, esto sí Adiós Adiós Gracias por ver el video.